Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos rápidamente a la información. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, expresó categórico ante más de 2.000 agremiados durante la inauguración del 12º Pleno Seccional Extraordinario de la Sección 4 Campeche, que sólo corresponde a los sindicalizados organizar los procesos de elección de sus dirigentes, al tiempo de establecer que el sindicato es respetuoso de las instituciones y de los poderes. Sin embargo, advirtió, no aceptará intromisión alguna en la vida interna de la organización como intentan tres legisladores, al promover en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo sobre temas que sólo competen al CENTE en el marco de su autonomía. No a capricho de quienes todavía lloran en el pasado y sintieron este sindicato como un patrimonio personal o de familia. Ese sindicato es de todos, de todas las trabajadoras de educación, no es de alguien en particular. Por ello afirmó que el CENTE no permitirá que ningún órgano externo pretenda organizar las elecciones seccionales porque el sindicato, que lo ha demostrado, es capaz de hacer sus relevos de dirigentes con transparencia, respeto a la democracia y a la voluntad de los trabajadores. Puntualizó que el reglamento mediante el cual se regirá la elección de directivas seccionales fue analizado, discutido y aprobado en dos sesiones del Consejo Nacional del CENTE con facultades estatutarias para ello. No se hizo sobre las rodillas, ni es una ocurrencia. El reglamento concluyó, es un instrumento que fortalecerá la vida interna del sindicato, así como la legitimidad y la legalidad de los órganos de gobierno sindical, porque tiene pleno fundamento legal y estatutario. Esta es la información hasta el momento de la gira de trabajo del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maynes y recuerden, justo aquí. Y ahora, está usted informado.